La versión es más antigua, entonces salga de lo que salga. Hola, vamos a revisar la presentación de la revista de información psicológica. Comentaros. Bien, después de la pausa del café y con la alegría que produce tomarse un café caliente, vamos a dar lugar a lo que es la presentación de la revista digital de información psicológica. Como he dicho en la inauguración, el colegio está haciendo un esfuerzo verdaderamente importante para intentar que la revista nuestra, del colegio de la clínica valenciana, llegue a todas partes y logra un impacto de calidad bastante, bueno, lo mejor que se pueda. En ese sentido, tanto Chelo como todo el equipo de la revista, no ahora, sino desde hace muchísimos años, están haciendo un esfuerzo realmente que se debe reconocer, un esfuerzo personal, familiar, intelectual, para poder desarrollar completamente lo que es la revista. Y una de las cuestiones es que se esté intentando que todo se haga a nivel de formato electrónico. Entonces, le voy a pasar la revista a Chelo, también está aquí Miguel, que es también componente de la directiva de la revista, para que os comenten ya en la presentación de la nueva web. Cuando quieras. Bien, buenos días. A todos gracias, Paco, por la presentación. Bueno, el motivo de estar hoy aquí es un motivo que nos llena mucho de orgullo, tanto a Miguel Perelló, mi compañero del equipo directivo, que comparto junto con Enrique Cantón y Pedro Gilmonte, que no han podido asistir hoy, pero están con nosotros en diferido o viéndonos en algún lugar. Bueno, pues el hecho de estar hoy aquí es para presentar un poco la nueva página web de la revista y toda una serie de cambios. Pero antes, me vais a permitir que hagamos un pequeño paseo por nuestra revista. Yo había preparado una presentación que por incompatibilidades de formato y tal, no se ve como yo quería, como yo la he visto en mi casa, pero bueno, creo que me sabréis disculpar, porque parece ser que las versiones del PowerPoint no eran las mismas, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. En ese paseo por nuestra revista, yo quería comentar brevemente cuáles habían sido los hitos que habían marcado nuestra revista, es decir, cómo hemos ido pasando de tener esa fase que yo pongo ahí como la prehistoria, en la cual la revista tenía esta cara. Esta era la cara de nuestra revista en el 83, el número cero, así empezó todo. En ese primer número, es decir, a lo largo de este paseo que vamos a hacer, pues tendremos que ir recordando a las personas que me han antecedido en la dirección de la revista, y tal como comentaba Francisco Santolalla, hemos llegado aquí, pero ha sido con muchas más personas. A mí me ha tocado estar presentando la nueva página y la nueva revista digital, pero eso ha sido posible gracias a un montón de personas que están detrás. Entre los directores que me han antecedido, quisiera nombrar a Roger Navarro, Tomás Llopis, Fernando Prieto, Francisco Conesa, Antonio Sanfeliu, Cristina Aguilar, con la cual es compartir un periodo importante de estar juntas en la revista, y ahora me ha tocado a mí. Pero en el 83 estaba la cara que teníamos. Si seguimos con ese paseo, es que no funciona como yo quiero. Después, en el año 85, pasamos a tener colores. Aquí la cara que teníamos era la siguiente. Teníamos color, pero estábamos en mayo-junio del 85, era el número 21, fue la siguiente cara de nuestra revista. Siguiendo por este paseo, dimos un paso más en 1994, en la cual se hizo una apuesta más por una revista de tipo científico, con artículos, con mayor selección, cuidábamos el proceso de revisión. Yo todavía no estaba, yo llegué un poco más tarde. Y nuestra cara, en este caso, era esta. El número 55, cambiamos nuevamente la imagen, la revista tenía ese aspecto, y sobre todo empezó a haber una diversidad de contenidos, o sea, con unas secciones más determinadas. Y el siguiente paso, hasta ayer, fue esta cara. Aquí cambiamos el diseño, es decir, hicimos una apuesta importante, porque tuviera un diseño y un tamaño y un formato. Recordaréis que disminuimos, o sea, era mucho más pequeñita, parecía un librito, nos gustaba porque tenía unas proporciones armónicas. En fin, fue un diseño que llevó a cabo Susana Aguilar. Y entonces, esto fue en el número 87, estábamos ya en el año 2006. Y en el número 106, ese es nuestro último año, el último número del año 2013, el fin de una etapa, y esto va un poquito rápido, y era el adiós al papel, es decir, hemos terminado con el papel. Eso es una buena noticia para los ecologistas, ya no íbamos a talar árboles, pero quizá para los nostálgicos, que lo del papel, el olorcito y todas esas cosas, el tenerlo, el tocarlo, pues que quizá sea, pues bueno, un motivo de añoranza, de cuando teníamos puestas nuestras revistas ahí, que eran tan bonitas en el despacho y demás, pues ya no hay papel. Para llegar hasta aquí, ha sido un largo y escarpado camino, es decir, llevamos casi dos años y medio con ello, ha sido un proyecto que ha contado con la participación de este lado del océano y del otro lado del océano, es decir, ha participado también personal en Colombia y nosotros hemos estado trabajando desde aquí y nos ha costado bastante. Ha sido aquí, en ese largo y escarpado camino, yo he puesto una montaña porque realmente creíamos que nunca íbamos a alcanzar la cima, nunca íbamos a ver a la criatura, a esta revista digital en marcha, pero afortunadamente sí, ha costado, pero aquí estamos. Entonces, en ese largo y escarpado camino, vale, aquí ya estamos, yo quería, antes de presentaros la revista digital y la nueva cara de información psicológica, quería hacer un reconocimiento y un agradecimiento a una serie de personas que han participado en este cambio hacia la digitalización de la revista Información Psicológica. Evidentemente, a todos mis compañeros del equipo directivo, a los diferentes responsables de las secciones de la revista, al personal administrativo que ha estado llevando todo esto, a Amparo Rodríguez, que la tenemos aquí con nosotros, que, digamos, ha estado trabajando en la trascienda, en lo que no vais a ver, pero para que se vea, ¿no? Es decir, porque gestionar toda una página lleva sus dificultades. Entonces, por supuesto, también a Maribel Valle, a Lidia, al colegio en general, a Francisco Santolalla, porque, bueno, pues ya hemos llegado aquí y me gustaría presentaros a la criatura. Esta es nuestra nueva cara. Esto es Información Psicológica. Cuenta con toda una serie de novedades para poder gestionarla electrónicamente, gestionarla de manera digital. Utilizamos la plataforma del Open Journal System, del OJS, para que los autores puedan remitir los artículos para su publicación en la revista. El proceso de revisión, proceso de revisión en formato de doble ciego, de revisión por pares, también se va a gestionar desde esa plataforma. Tenemos, bueno, aquí... Yo os invito a que entréis, os registréis, contactéis con nosotros a través de un formulario que aquí aparece, que nos podéis hacer todas las sugerencias y que estamos abiertos a vuestra opinión, a que nos digáis cosas, porque el tema de estar en Internet, pues parece que está como la gente más lejos, pero podéis contactar y os esperamos. Y bueno, pues esto es la nueva página web de la revista digital y anunciaros que el 107, el próximo número, que ya lo tenemos aquí, el próximo número va a tener como tema monográfico el coaching, es decir, es algo que estamos preparando como dosier y, bueno, pues que el 107 será ya en formato digital. Espero que os guste y que nos sea útil esta herramienta. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería comentar antes de pasar a la conferencia, agradecer nuevamente a Chelo, a todo el equipo, a personas como Ángel que está aquí, que ha estado trabajando durante muchísimos años en la revista y se lo agradezco de volar de corazón. Deciros que hemos hecho un esfuerzo importante en lo que es la web. La web tiene distintos apartados que ya iréis conociendo. Entre ellos hay un apartado de recomendación del director, de la directora de la revista, de los mejores artículos. Hay un apartado también para poder ver vídeos cortos sobre distintos elementos. Es decir, yo creo que la manera más importante de conocer una cosa es utilizarla. Entonces, la vais a tener al uso, podéis entrar en ella, podéis estudiarla, podéis verla, que sepáis que todos los artículos se pueden ver y yo creo que va a ser un instrumento de uso habitual y mucho más fácil de poderlo consultar. Tiene un buscador, o sea, hay elementos que son importantes. Y como decía Chelo, los ecologistas van a estar muy contentos y los árboles mucho más, indiscutiblemente. Vamos a pasar a la siguiente conferencia. Chelo, muchas gracias. La verdad es que ha quedado muy bien. Y a continuación va a subir a la mesa Rosario Morales, que va a presentar a Rafael Penárez, que va a dar la conferencia sobre la dimensión neurocognitiva y su tratamiento. Gracias. 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 Gracias.